Imágenes que revelan que Antonio Pedro si fue Pedro Infante. Claudio Arturo Vlogs, Misterio y Más. Hola que tal amigos como están, sean bienvenidos a este su canal Claudio Arturo Vlogs Misterios y Más. En la actualidad es de dominio público que Antonio Pedro Infante poseía todas las características para ser considerado el verdadero Pedro Infante. Su voz, su forma de caminar, su forma de gritar, su humildad, entre otras, son características que nos hacen pensar claramente en esa posibilidad. Sin embargo, aún así todavía hay quienes dudan de esa teoría, de esta verdad y constantemente intentan derrumbar las investigaciones, los análisis que los antoniopedristas, como les hacen llamar, hacen en busca de la verdad. Hoy te presento algunas fotografías que revelan una verdad innegable. Y esta que podemos ver, Antonio Pedro y Pedro Infante, amigos, tenían la misma cicatriz de la barbilla, en el mismo lugar, de la misma forma, de la misma posición. Aquí está claramente señalada en esta imagen una verdad innegable, una característica difícil de imitar, pero que bueno, pues muchos atribuyen esto a un imitador, a un impostor que intentó, por todos los medios, ser igual que el ídolo inmortal. La siguiente imagen, amigos, aquí está. Antonio Pedro tenía la misma cicatriz en la frente que Pedro Infante. Aquí está la evidencia, es claramente visible en las diferentes tomas, diferentes imágenes que se pueden apreciar. Se pueden ver en la misma posición, se pueden ver en el mismo lugar esta cicatriz, lo cual es de suponer que en ese lugar donde está esta marca, se aloja o se alojaba, amigos, una placa metálica como la que le pusieron al intérprete de amorcito corazón después de haber sufrido aquel percance, aquel accidente gravísimo de avión cuando pilotaba su propia avión en compañía de Lupita Torrentera, una situación que tú debes recordar claramente. También, amigos, pues punto número tres, mira, Antonio Pedro, amigos, tenía un parecido enorme, admirable con Doña Cuquita, madre de Pedro Infante. Un parecido, amigos, que se acentuó en la edad adulta de Antonio Pedro. Aquí puedes observarlo, o sea, claramente es visible esa nariz, esos ojos, la forma del rostro. Claramente Antonio Pedro es igualito a Doña Cuquita, madre de Pedro Infante. Y bueno, pues continuamos con este top, así que en esta siguiente imagen podemos observar otra de las verdades innegables. Antonio Pedro, amigos, y Pedro Infante, perdón, tenían las mismas orejas. En varios videos hemos analizado ya este rasgo, tenemos hecho un video exclusivo de esto. Y es sorprendente, amigos, cómo coinciden a la perfección en cuanto a tamaño, en cuanto a forma. Es claramente, pues visible, es claramente algo que se ve a leguas. No necesita tanto, tanto show, ¿verdad? Punto número siguiente, amigos, Pedro Infante Jr. tenía un parecido enorme con Antonio Pedro. Además del fuerte rumor de que Pedro Infante Jr. se entrevistó en algunos momentos con Antonio Pedro, que hubo una relación, a pesar de que en televisión, tú recordarás, lo ignoró, lo humilló, lo señaló fuertemente como un farsante, una persona que ganaba dinero tratando de hacerse parecer como Pedro Infante. Amigos, dicen algunos miembros de la familia Infante, lo revisamos en un video anterior también, que sí hubo una relación entre estos dos personajes, es decir, entre Pedro Infante Jr. y Antonio Pedro. Además del parecido enorme, observa estas imágenes, por favor. Podemos observar los mismos ojos, podemos observar las mismas cejas, las narices muy similar. O sea, los rasgos realmente parecen, parecen, es probable que fueran padre e hijo. Pero esto es una teoría, claramente señalada como una teoría. En el siguiente, en el tope aquí, amigos, pues mira, podemos observar, volvemos nuevamente al tema de las orejas, insistimos en el tema de las orejas. O sea, claramente se ve cómo coinciden en la forma, en el tamaño, sí. O sea, es, ¿a poco no es evidente, amigos, el parecido? Realmente yo pienso que hasta un ciego vería que las orejas prácticamente son las mismas. Punto número siguiente. Siguiente imagen, amigos. El 28 de abril de 1957 fue difundida esta carta donde ya se mencionaba que Pedro Infante seguía vivo. Una carta que fue tomada como una cruel broma, una carta que se hizo pública. Hoy en el 2021, todavía, amigo, te hago una pregunta. ¿Piensas que es una broma o una información falsa? ¿Todavía piensas que lo que se manejó en aquel año fue una falsedad? ¿O crees que hay la esperanza o crees que haya probabilidades de que Pedro Infante hubiese sobrevivido y que efectivamente, como lo señala la teoría, sea Antonio Pedro? Ahí está, amigos, una casualidad más. Siguiendo con este top, y yo, perdón, estoy reacio a señalar nuevamente el tema de las orejas. Amigos, claramente aquí podemos observar cómo coinciden. Mira, coinciden en forma, coinciden en tamaño, coinciden en posición, coinciden en todos los rasgos característicos. Sí, entre estas personas claramente se observa que tienen las mismas orejas. Se ve como el impostor, como le llaman, pues hasta en eso le copió. Tenía las mismas orejas. Bueno, siguiendo con este tema, existen, amigos, ciertas fotografías cuyos gestos exagerados del actor oriundo de Sinaloa nos dan una idea más clara y precisa del enorme parecido con Antonio Pedro. Y no digo parecido, amigos, en realidad son igualitos. Aquí podemos ver una clara imagen de, así como de enojo de Pedro Infante, ¿verdad?, en esta escena de una de sus películas. Y podemos ver otra imagen de Antonio Pedro al compararlas, al sobreponerlas una sobre otra. Podemos ver una correlación enorme. Y también claramente se observa como el joven Antonio, el joven Pedro Infante tiene un enorme parecido con Antonio Pedro en una edad ya más adulta. Y siguiendo con el top, amigos, pues uno de los rasgos más importantes que hemos analizado y que es una de las verdades innegables es que Antonio Pedro y Pedro Infante tenían la misma verruga en el rostro, amigos. O sea, ya por favor, ya basta de que, de aquello de que era un imitador, un impostor. Bueno, pues estamos muchos convencidos de esta situación. Creemos que existen muchas posibilidades porque, bueno, un individuo que tiene la misma verruga en el mismo lugar, de la misma forma, en la misma posición, pues, amigos, no hay otra cuestión más que imaginarnos que es la misma persona. Claro está que esta verruga fue creciendo con el tiempo y Antonio Pedro la tenía ya muy pronunciada. Una característica difícil de copiar, pero que demuestra quién es en verdad Antonio Pedro. Esa verruga la puedes ver en la película El Inocente de manera muy clara cuando Pedro Infante al final de la película le va a dar un beso a la actriz que sale con Silvia Pinal, que sale en esta película. Cuando ella va y lo visita porque está dispuesta a todo, ¿verdad? Para que él le dé el divorcio, ¿verdad? Y él como la abraza, la mira de una forma muy amorosa, así, ¿verdad? Y ahí claramente se ve esa verruga inicial, muy chiquita, muy incipiente, que después con los años en Antonio Pedro tú la puedes ver muy pronunciada, amigos. Muy, muy grandota porque esas verrugas así son más características. Van creciendo, van chiquitas y van creciendo. De hecho, yo por aquí tengo algunas que se senten chiquititas y luego ya se hacen muy grandes. Entonces, ahí está una clara evidencia, amigos. Hay más características. Por lo pronto, ahí le vamos a dejar. En otro video seguiremos analizando más imágenes, más videos, más características que demuestran que es muy probable de que Antonio Pedro fuera el gran ídolo Pedro Infante. Por lo pronto, amigos, si el video te gustó, si eres nuevo en este canal, si acabas de ver este video apenas, regálanos un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Yo me despido, ¿no? Sin antes recordarles que... El misterio está... ¡A la vuelta de la esquina! ¡A la vuelta de la esquina!